Que suene una canción más lenta Que dure un poco más de la cuenta Quiero disimular que no me sé tu nombre Yo quiero conocerte como corresponde Que suene una canción más lenta Hola, hola amigos, ¿cómo andan? Nosotros somos Mía Y estamos acá en CMM y vamos a contestar todas sus preguntas Bueno, te tengo que describir en tres palabras Ah, eh... Ah, no, pensé que tenía que decir tres cosas No, nada, te tengo que describir en tres palabras Uy, está complicada Sincero Talentoso Y... Y... Puede ser como... Y ordenado Y a ver Esa última tuvo Eh... Ahí la hubo es Humilde, talentoso Y... Y... A ver, la tercera bebita que le piense un poquito más Eh... Y... Y... No, eh... Y... Uy, no sé, quería decir alguno pero no me sale la palabra Y colgado Y colgado Y colgado Y colgado es como que se olvidan las cosas O que llega tarde Bueno, este... Súper felices con 250 Remix Una canción que desde un comienzo siempre fue muy importante para nosotros Eh... Y ahora, bueno, en el Remix sumando a Tini y a Duki Que son dos grandes artistas de Argentina Que se sumaron para aportarle algo buenísimo a la canción Estamos muy contentos realmente por todo lo que está pasando con el tema Eh... De estar acá en España también promocionándolo hoy Y con todo el cariño que le está dando a la gente Nos encanta España La verdad que estamos... Estamos enamorados de España Y... Esperamos conocer Cada vez que vengamos un poquito más Ahora estamos acá en Toledo La otra vez fuimos a Barcelona Bueno, Madrid Ya fuimos dos veces Y todos los lugares que vamos nos encantan Toledo lo poquito que vivimos Es hermoso Pero ahora lo vamos a recorrer un poquito Sí Bueno, dos cincuenta Obviamente se refiere al tiempo en el que dura la canción Y justamente lo que habla el tema Es de tratar de que esa canción dure un poco más de dos cincuenta Para estar más tiempo con esa persona Creo que a todos nos ha pasado en algún momento De estar en una situación así De entrar a una discoteca, a un bar o algo Conocer a alguien Y estar bailando esa canción Y querer que ese momento sea eterno Que esa canción dure para siempre La grabación Eh... Bueno, la verdad que fue una jornada muy divertida O sea, fue de los videos más divertidos que grabamos Eh... Duki, Tini La verdad que son personas súper talentosas Pero también son muy simpáticas Y súper buena gente Así que la pasamos muy bien grabándose Y ojalá, ojalá que Que bueno, que la música, las canciones Nos sigan uniendo Eh... La queremos muchísimo La conocemos de hace mucho tiempo Y ojalá que sí Que volvamos a hacer algo juntos Como más nadie Eh... Es nuestro último single Salió con Rusher Kinney Lead Kila Eh... Estamos felices de presentar esta canción Porque salió hace muy poquito Nació hace muy poquito en el estudio Teníamos ganas de hacer algo Eh... Hace tiempo con los chicos Nos metimos una tarde en el estudio Y salió como más nadie En el primer intento Sentimos que Que dimos ahí en la tecla Porque nos sentimos muy Como identificados Cada uno de nosotros Dentro de la canción Era difícil tal vez Unir y fusionar los estilos Y sentimos que la canción Reúne un poco de todos Así que estamos muy contentos Con este nuevo lanzamiento Nada, la verdad es que Que bueno, nada Increíble A los chicos Los conocemos ya de hace un tiempo Y pegamos muy buena onda de entradas Con todos los que nombraste Con FMK Que es muy amigo nuestro Con Lead Kila Con Roger Kin Con Thiago también Bueno, el Duke Y todos los conocimos En el mismo momento Eh... Son los chicos de la casa Ahí se les llama En Argentina Es todo un movimiento De música nueva Que la están rompiendo Y para nosotros Bueno, que nos hayan integrado También Que nos hayan dado La posibilidad De mostrar un poco De nuestra música Con ellos Es algo increíble Y bueno, esta canción Como más nadie Junto a Roger Kin Y a Lead Kila Que está ya en pocas horas Funcionando muy bien Dios quiera Dios quiera que podamos hacer gira Eh... Son de las primeras veces Que estamos viniendo acá Para España Y bueno, para Europa en general Eh... Dios quiera que Que vengamos más seguido Y empecemos a hacer Algunos shows Nos gusta mucho Venir para acá Y sentimos que el cariño De la gente es muy especial Así que esperamos que pronto Vengamos ya con los shows